Y familiares de Francisco Alberto Camaño exigieron a las autoridades a recuperar el monumento a este héroe nacional que afirman se encuentra en estado de abandono. Lamentaron que las autoridades no se preocupen por preservar este monumento erigido en el lugar donde cayó fusilado Camaño de Ño en 1973. La pequeña plaza que está en la avenida Presidente Camaño está deteriorada. Nosotros realmente quisiéramos que eso se tome en cuenta y eso se arregle. Inclusive siempre hay una bandera que está rota o algo. Entonces yo personalmente considero que eso deben arreglarlo porque es un héroe nacional. A propósito, la coordinadora permanente de homenaje a las heroínas y héroes de la patria anunció el programa de actividades para el 45 aniversario del asesinato del expresidente de la República Francisco Alberto Camaño a conmemorarse este viernes 16 de febrero.